Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre la visita por parte del alcalde de Arcos de la Frontera a las obras de la piscina municipal. Nos encontramos aquí hoy en una visita institucional a las obras de la piscina cubierta. Dentro de la etapa que nos ha tocado vivir, parón en actividades deportivas y demás, se está intentando hacer un trabajo de preparación y de mejora de las infraestructuras de cara a la vuelta, esperemos que próxima normalidad. Aparte de las demás instalaciones, como gimnasios municipales, campos de fútbol y demás instalaciones deportivas, una de las más simbólicas, más significativas es la futura piscina cubierta. Y bueno, como podéis ver, las obras están en marcha. Estamos en contacto con la dirección de obra, la dirección facultativa y la empresa constructora. Todos contamos con la fortuna de que todos son de nuestra localidad de Arcos, con lo cual contamos con el máximo interés en el desarrollo de su trabajo. Y bueno, a día de hoy se está invirtiendo el dinero de diputación, la financiación de diputación, los primeros 500.000 euros que se consiguieron. Y bueno, estamos en plena marcha de la obra. Se están construyendo los viales de acceso a la parte del sótano, muros de contención, la estructura. La empresa está coordinando la programación de los trabajos. En estos días se afrontan también los trabajos de impermeabilización de las cubiertas, las instalaciones de los vestuarios, revestimientos. Es el programa de trabajo que tienen ellos planteados, de cara a que a final de año esté concluida la parte, digamos que este proyecto, que era la construcción del vaso y vestuario de la piscina cubierta. O sea, contamos con que el próximo año se le pueda dar un nuevo, un empujón nuevo fuerte. Ahora nuestro alcalde nos dará algunos datos al respecto y llevar adelante nuestra promesa de finalización de la piscina cubierta de Arco de la Frontera. Creo que en días como hoy en los que la mayoría de las noticias que se suelen dar o bueno, pues hablan de cuestiones que desde luego no son positivas de la actual situación. El poder venir junto al alcalde, al delegado de Deporte y Urbanismo, a comprobar el transcurso de unas obras como esta, que como sabéis vinimos hace unos meses a anunciar el inicio y que además en aquel momento tanto el alcalde como yo misma anunciábamos como algo histórico que venía a dar respuesta de una demanda del municipio de Arco desde hacía muchos años. Pues bueno, pues reconozco que hacerlo en nombre de diputación para mí hoy también es una satisfacción. Ver como digo que bueno, pues que esto empieza a ser una realidad y que estoy convencida que bueno, pues con el empuje que el alcalde contará ahora y que el ayuntamiento pretende darle, pues espero que pronto esto pueda ser una realidad y pueda ser del disfrute de los arcenses y de, bueno, no solo de los arcenses sino de los que del resto de la comarca quieran también venir a poder disfrutar de unas instalaciones como esta. Como bien ha explicado el delegado de Deporte, bueno, ahora mismo esta parte que es la construcción del vaso y los aseos está siendo financiada por la Diputación Provincial a través del Plan Invierte. Ya me lo habéis oído en muchas ocasiones, los ciudadanos y ciudadanas de Arco lo saben. El Gobierno Provincial desde hace cinco años tiene varios objetivos, pero uno de ellos desde luego y principal es el empleo. El empleo a través de los distintos planes que hemos podido poner en marcha. Este además es un año especial en ese sentido. No nos hemos podido conformar con planes de inversiones como el Plan Invierte que son fundamentales y vitales para empresas como la que está trabajando en esta obra sigan saliendo adelante, sino que además este año hemos puesto en marcha un plan de empleo extraordinario dirigido a todos los municipios de la provincia y cuyo objetivo fundamental es ese, crear empleo en un momento complicado como el que estamos viviendo en esta actual situación. Por lo tanto, hoy quiero felicitar, como no, al alcalde, que sé que esta obra en gran parte es por el empuje que él ha tenido, desde luego al delegado de Deporte y de Urbanismo. Estas obras no son fáciles, no estamos hablando de hacer una placita o hacer cualquier otra instalación, sino que es una obra compleja, pero desde luego los grandes proyectos nunca han sido fáciles y por lo tanto yo os felicito y agradezco este impulso. Sigo, como siempre digo, poniendo en relieve el apoyo de la Diputación Provincial con el municipio de Arco. Estamos a las puertas de un nuevo presupuesto, trabajando ya en el presupuesto del año 2021 y desde luego que para la Diputación Provincial el empleo y las inversiones en los municipios va a seguir siendo una prioridad. Lo anunciará evidentemente la presidenta en unos días, ya se están manteniendo contactos con los grupos políticos que forman parte de la Diputación Provincial y en unos días se darán a conocer, pero como digo, las inversiones, el empleo y el bienestar social son los tres pilares fundamentales que en el año 2021 esta provincia, bueno, pues de la mano de la Diputación Provincial va a tener. La piscina cubierta de Arco va a ser una realidad dentro de muy poco tiempo. O sea, son las previsiones y la voluntad que tenemos desde el equipo de gobierno. Hemos empezado la construcción de la piscina en una primera fase con un invierte, gracias a la Diputación de Cádiz, que está colaborando con el Ayuntamiento de Arco de la Frontera y en la que vamos a tener terminada, vamos a intentar tener terminada esta primera fase con la construcción del vaso de iniciación que tenemos aquí a nuestro lado y el vaso de perfeccionamiento que está aquí al otro lado, junto con el perímetro de la piscina y los vestuarios. Después quedará una parte importante también, que será la terminación de la piscina. Y es la voluntad de este equipo de gobierno, y lo vamos a reflejar en los próximos presupuestos, que ya gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de España, de aumentar el gasto, el techo del gasto de las administraciones locales nos va a permitir contabilizar toda la deuda que tenemos y nos va a permitir sacar un presupuesto para inversiones. Gracias a la creación de estos presupuestos, es voluntad de este equipo de gobierno, el año que viene, pues meter un millón de euros más para la construcción de la piscina con recursos únicos e exclusivamente propios del Ayuntamiento para que ya podamos culminar en el segundo año pues esta construcción que todos estamos deseando y esperando que se culmine. Es decir, que vamos a meter un gasto plurianual, es decir, un gasto son las intenciones de dos años presupuestarios para intentar terminar y culminar de una vez por todas la piscina cubierta. Lo que quiero decir, lo que os estoy intentando decir es que de aquí a dos años es intención de este equipo de gobierno finalizar con la piscina. Ya por lo menos es una fecha, ya por lo menos es una esperanza, ya por lo menos es una expectativa que tenemos y que estamos convencidos de que vamos a poder cumplir. Por lo tanto, es lo que queremos todos, es lo que deseamos todos. Hay muchísima gente que me preguntan en la calle y esperando que se den noticias concretas y exactas para culminar ya con este tema que llevamos tanto tiempo atascado y que estamos desatascando, es una realidad y que vamos a desatascar totalmente de aquí a dos años para que los niños puedan aprender a nadar durante todo el año, para que los mayores y adultos puedan hacer deporte, para que personas con problemas físicos o de salud puedan recuperarse en el agua como vienen recomendando médicos. Y por lo tanto, vamos a tener dentro de muy poco tiempo y gracias a la voluntad de este equipo de gobierno de un nuevo servicio público que vamos a prestar a la población de Arco porque es totalmente necesario y será de aquí a dos años. Y hablamos ahora sobre el cambio de bases del concurso de escaparates. Hemos quitado el límite de extensión de los escaparates para que todos aquellos que quieran y que tengan un escaparate más amplio puedan participar en el concurso. Nuestra intención es la de intentar colaborar para que sea el mayor número posible de comercios los que se apunten a este concurso porque lo que queremos es ayudar con estos premios que vamos a dar. Recordar que vamos a repartir 10.000 euros en premios que van desde 300 hasta los 1.000 euros en total 15 premios que irán ascendiendo de 300 a 1.000 de 50 en 50. Y esta es la intención de este equipo de gobierno la de ayudar, la de colaborar y mientras más escaparates se sumen a esta iniciativa pues muchas mayores posibilidades habrán de poder conseguir algún premio de este tipo. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Prado del Rey para hablar de su manifiesto hostelero. Reivindicaciones de la hostelería de Prado del Rey Hay que tomar medidas fiscales y administrativas urgentes para paliar los efectos del coronavirus tras decretarse el estado de alarma. Estas medidas tendrán que ser llevadas a cabo por la Administración que tenga las competencias sobre las mismas y se aplicarán en su totalidad o parcialmente según los negocios se encuentren clausurados o con reducción de horario. Primero, suspensión o reducción del seguro de autónomo. Segundo, suprimir tasas de impuestos en todos los suministros de energía. Tercero, suspensión de la obligación económica de los establecimientos con los arrendadores de los negocios por no encontrarse en su funcionamiento normal. Cuarto, exención de tasas de agua y basura así como supresión o reducción del impuesto sobre bienes inmuebles e impuestos sobre ocupación de la vía pública por las terrazas. Estas son las medidas que creemos que son oportunas para que se lleven a cabo por parte de la Administración. Un aplauso. En primer lugar, como ha dicho el compañero, daros las gracias por asistir a la manifestación. Yo creo que en los momentos que vivimos estar unidos es lo más importante, es lo que traslado a la ciudadanía en todo momento. También he de decir que las circunstancias sanitarias son muy complicadas. Entendemos perfectamente que Sanidad quiera reducir al máximo los niveles de movilidad con tal de que se reduzcan las muertes y los contagios que estamos viviendo día a día, pero la hostelería es uno de los sectores que más se está agravando con esta pandemia. Por mi parte, como representante del municipio, tenéis el apoyo absoluto. Vamos a trabajar para que todas las Administraciones, lo trasladé el otro día a los... No, perdona. A los representantes de la asociación no debemos de quedarnos tan solo en el Gobierno autonómico, debemos de exigirle a todas las Administraciones superiores que tienen que apoyar al sector de la hostelería, pero el Rey es uno de los municipios que vive de la hostelería. Más de 140 familias viven de ellos y por ello no nos vamos a estar de brazos cruzados. Nosotros, por nuestra parte, el compromiso de todo lo que conlleva a nivel municipal está encima de la mesa. Vamos a trabajar líneas de ayuda para paliar un poco los efectos negativos que está dejando esta pandemia en este pueblo, pero como ya he dicho, tenemos que trabajar unidos y vamos a exigirle a todas las Administraciones correspondientes que se vuelquen con los pueblos pequeños que vivimos del turismo y que se vuelquen sobre todo con los ciudadanos, que es lo más importante. Generáis empleo, generáis vida y qué más os puedo decir, que tenéis el apoyo máximo del Ayuntamiento de Prado del Rey, de vuestro Ayuntamiento y que haré llegar esta notificación con otra que ha preparado a título personal la Administración local para que se nos oiga en todas las Administraciones que deben de volcarse en todo momento en relación a todo lo que estamos viviendo. Así que, por mi parte, muchísimas gracias y poco más. Gracias. Y nos vamos ahora hasta el municipio ubriqueño para hablar sobre la recogida de alimentos por parte de Cáritas. Nos encontramos en la sede de Cáritas Ubrique en la que hemos venido a hacer la entrega de todos los alimentos que hemos recogido la Hermandad de Nazareno junto con la colaboración de la Asociación Toro del Gallumbo. Y bueno, este año, en esta ocasión, pues hemos llegado aproximadamente a casi los mil kilos, que yo creo que está bastante bien para las circunstancias como están. Y bueno, pues aquí está Pepe Moreno con nosotros para hacerle la entrega de todos los alimentos. Bueno, pues nosotros desde Cáritas, como siempre, agradecer a la hermandad, a nuestro padre de Nazareno, a la asociación del Toro del Gallumbo. Y en la segunda recogida que hacéis en lo que va de ejercicio, normalmente, a nosotros hemos vuelto a repartir récords y la verdad que queremos darles las gracias porque, de verdad que digo, como dice José Manuel, la cantidad de kilos que aproximadamente puede estar en torno a mil kilos nos va a venir como agua de mayo para las próximas fiestas navideñas, que es la próxima campaña que tenemos ahora en marcha. Así que, de nuevo, dar las gracias a la hermandad por la colaboración permanente y continua que tiene con Cáritas de Bolivia. Yo me gustaría dar las gracias tanto a la hermandad como a Cáritas por dejarnos que la ceña los ayude a recoger alimentos y darle las gracias a todo el mundo que ha hecho su colaboración y se ha recogido esta gran cantidad de alimentos. que esperemos que la gente se haga consciente y que están llegando la Navidad y que sigan entregando alimentos porque realmente, con todo lo que estamos pasando, hace mucha falta. Está aquí en nuestro párrafo también, Roberto. Bueno, pues nada, buena noche a todos y a todos los que nos vean también a través de este vídeo. En primer lugar, pues darle las gracias a la hermandad de nuestro Poder Jesús Nazareno, porque ya esta es la segunda iniciativa de este tipo que tiene, desde que estamos en este tiempo de epidemia y en estos tiempos un poquito más complicados. Pero darle las gracias porque han puesto su esfuerzo y su organización para que todas las personas de Ubrique que han querido colaborar con esta iniciativa, pues hayan podido aportar todos estos alimentos, todas estas cosas que son necesarias para el economato solidario de nuestro parroquio y que tanto bien van a hacer. Por tanto, darle las gracias a la hermandad de Nazareno y por supuesto a todas las personas que a través de ello han colaborado, todos los que han traído su granito de arena, que han ido aportando su poquito para que podamos hacer tanto, para que podamos seguir haciendo el bien. Y darle las gracias a todos los que forman también el equipo de Cáritas de nuestra parroquia o todos los voluntarios que hacen posible que también ahora esta ayuda pueda llegar a todos los hogares, especialmente a los más necesitados. Por eso, pues muchas gracias a todos y que Dios os lo pague y que a todos nos dé también un poquito de ánimo para que podamos ir remontando toda esta situación que está muy bien. Y acabamos nuestro informativo de hoy con las recomendaciones del doctor Carrión. Últimamente las autoridades sanitarias nos están indicando que la vacuna va a ser un éxito casi seguro porque la respuesta que están dando los laboratorios, los múltiples laboratorios que ya están trabajando en ella y algunas ya la están terminada, nos dicen que existe una gran eficacia y que ya hay una gran cantidad de dosis fabricadas. Bien, para Reyes, para el mes de enero, parece ser un regalo de Reyes, parece ser que ya en España se estarán distribuyendo. Y que empezarán por aquellos colectivos que están más implicados en un posible contacto con el virus. Son los personal sanitario, personas que están en residencias de mayores o de discapacitados y personas que tienen enfermedades de base. Pues bien, esta vacuna pues empezará, como se nos ha dicho, posiblemente el próximo mes de enero de 2021. Y en España va a ir, parece ser, unos 13.000 puntos donde se puede poner esta vacuna. Y que, con la experiencia que tiene, por ejemplo, la vacunación contra la gripe, se calcula que en un par de meses, es decir, a partir de que se empiecen a poner en enero, pues habrá una gran cantidad de personas ya vacunadas, porque ya digo, hay un gran número de sitios donde se pone la vacuna. Pero claro, hace falta que sigan llegando vacunas, aunque hay varios millones de vacunas ya comprometidas con España, pero necesita que lleguen las demás. Y además, hay que tener presente que la vacuna, una vez puesta, no quiere decir que desde ese momento en que se la pone, ya esté uno protegido contra el virus. La vacuna, parece ser que son dos dosis y que hasta el mes aproximadamente de haberse puesto la primera dosis, no se tienen ya defensas contra el virus de forma aceptable. Y también hay que tener presente que el virus puede estar presente en personas vacunadas y coger la infección, porque la eficacia parece ser que está alrededor, entre unas y otras, del 90 al 95%. ¿Qué significa? Que de cada 10 personas que se vacunan, hay una en la cual, por su situación genética, por sus circunstancias personales, pues la vacuna no prende. Quiere decir que nunca hice. Bueno, ¿y cómo sé yo si he aprendido, si estoy vacunado o no? Es complicado, habría que hacerle unos análisis y demás. Así que la vacuna es un gran éxito, va a procurar que tengamos una inmunidad de rebaño, es decir, que la mayor parte de la población esté ya en defensa. Y aunque no toda la población tenga defensas contra el virus, el hecho de que el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas tengan defensas, significa que supone un freno al virus que protege a las demás. Así que yo recomiendo, yo por supuesto en cuanto me corresponda me pondré la vacuna, yo recomiendo a todo el mundo que, en fin, que estas campañas de antivacunas no tienen ninguna justificación científica. Yo recomiendo que se vacunen a todo el mundo que pueda, a la cual le corresponda, porque ello creará una defensa, ya digo, en 9 de cada 10 casos. Puede que el caso que no esté totalmente defendido tenga ya alguna respuesta, como pasa con la gripe, que aunque no pase la gripe, la pasa más leve. Y que además protege a todas sus familias, protege a toda su comunidad y que es posible que si hacemos las cosas bien, como dice nuestro presidente del gobierno, para este próximo verano, gran parte de la población española esté protegida ya. Y este fantasma o este problema tan grande del COVID, pues haya pasado a la historia. Así que, mucho ánimo saber que la solución está aquí, que mi consejo, a título personal y yo creo que de todas las sanitarias, es que nos vacunemos todas las que nos correspondan en su momento y que para este verano si hacemos las cosas bien y hay suficiente vacuna que esperemos que sí que lleguen, el problema pues en gran parte estará solucionado. Y tras esta información pasamos ahora a ver el tiempo. Este miércoles una borrasca, un frente atlántico y una masa de aire frío en altura dejarán precipitaciones abundantes en el oeste de la península y también descenso térmico, unas lluvias que irán avanzando desde el oeste hacia el centro y que afectarán principalmente a la mitad occidental de la península, al sistema central y también a puntos del noreste. Se pueden acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una sola hora en el oeste de Andalucía y más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el sistema central. En el mapa de superficie podemos ver la entrada de ese frente atlántico y cómo se forma una borrasca en el oeste de la península que dejarán esa inestabilidad y ese episodio de lluvias abundantes en nuestro país durante las próximas jornadas. Además en capas altas de la atmósfera podemos ver ese embolsamiento de aire frío acercándose a nuestro país y que también contribuirá a esa inestabilidad y a esas precipitaciones abundantes durante los próximos días. Este miércoles por la mañana tendremos ya cielos nubosos con precipitaciones en amplias zonas del país principalmente en la mitad occidental, el sistema central y el noreste. Pueden ser localmente fuertes o persistentes y además ir acompañadas de tormentas en Galicia, en el sistema central, en el oeste de Andalucía y el área del estrecho. También tendremos cielos nubosos en Cataluña y en el este de Baleares que podrían dejar alguna lluvia débil sobre todo en el litoral catalán. En el resto de la península y Baleares irá aumentando la nubosidad pero no se esperan precipitaciones por la mañana. En Canarias ese frente dejará también cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas que pueden ser localmente fuertes y persistentes y también de carácter tormentoso. En la península y en Baleares soplará viento del sur y además lo hará con fuerza en la costa coruñesa. Y ya el miércoles por la tarde esas precipitaciones se extenderán a Asturias, a otras zonas de la meseta y de Andalucía. Y en Canarias el viento del norte dejará intervalos fuertes en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas máximas, éstas bajarán en buena parte de la vertiente atlántica peninsular, también en los Pirineos y en las islas Canarias. En cuanto a las mínimas destacamos estos menos 2 grados en Soria, menos 1 en Teruel, 0 en Cuenca y en Albacete, 2 en Valladolid y en Valencia. Y respecto a las máximas alcanzaremos los 14 grados en Ourense y Salamanca, 13 en Cáceres, 15 en Badajoz, 12 en la Ciudad de Madrid, 11 en Soria o estos 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es todo, si desean más información pueden consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento, volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche. Y esto ha sido todo de momento.